Llévate el carrito, llévate el carrito, llévate el carrito, llévate el carrito. Óyeme, esta noche el carrito de Supermercado Selecto está lleno de calidad de productos selectos y Coca-Cola. Coca-Cola tiene una gran variedad de productos tales como Sprite, Fanta, entre otros. En Supermercado Selectos estamos para servirte con más artículos al mejor precio. Supermercado Selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. Por aquí tengo a Delwin. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Delwin venía para el concurso de la clase graduanda por los 5 mil dólares. La otra escuela, el otro chico que venía no pudo llegar, así que usted pasa directo a la final por los 5 mil dólares. Su clase graduanda va a tener la oportunidad, ya está en la final, de llevarse 5 mil dólares, está en sus manos, llevarse para su clase, para el Sino Prom, para el Class Day, para pagar los... Si no me lo ganan, me matan por ahí. Sí, tiene que estudiar, tiene que estudiar, Delwin. Así que a ti te toca... Sigue estudiando, pa, ¿está bien? Pero ahora, vamos a jugar el carrito, estamos aquí, vamos a jugar el carrito para que te lo lleves y se lo llevas, podemos vender o se lo puede... Alguien lo compra, una rifa, una rifa del carrito. O tú me lo compras. O yo te lo compro, te lo compro para atrás y se queda aquí. Oye, me salió este negociante. Está buena. Si tú te lo ganas, yo te lo compro y te lo doy en efectivo. Así mismo. Proctor, pero aquí todo el mundo quiere hacer negocio con nosotros. Tú escuchando lo que él me dijo. Si él se lo gana, él nos lo vende a nosotros y él se lleva el efectivo. Le hacemos una oferta de 20 dólares. 20 dólares. Delwin, ¿qué tú crees? Mucha. 20 pesos. Por lo menos empezar en 400. ¿400? ¿400? Mira, ahora con esto de... ¿se hacen toque de queda? ¿Esto es necesario? Oye, este es un vendedor. Este es un vendedor. ¿Qué pasa, Proctor? 200 es un vendedor. 200, 200. En 200, en 200. Delwin. Digo, te lo tienes que ganar, Delwin. ¿Está bien? Ok. Señoras y señores. Uno de la clase. Chacho, está motivado. Está motivado. Delwin, a la cuenta de tres por el carrito y se lo cambiamos por 200 dólares para la clase. Tres. Dos. Uno. Llévate. Llévalo. ¡Ay, ay, ay! Delwin. ¡No! Gracias. Empujámoslo. Mira, dale para allá, mijo. Dale para allá. Dale. Sigue estudiando. Venga, el próximo participante. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Aparece el Tron. ¿De qué pueblo? Naranjito. De Naranjito. Sí. Mi amigo, llévese el carrito. ¿Está bien? Vamos a ver. Para usted la compra, para que sepa. No venga a hacer negocio conmigo a esta hora. Ok. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Y va bien, va bien, mi amigo de Naranjito. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. No, se pasó, no se pasó. Vamos a ver quién es el próximo, próximo. ¿Quién es el próximo? Venga para acá. Mi amigo. Leonardo. ¿Cómo se llama usted? Leonardo. Leonardo. ¿Usted quiere el carrito o quiere los 200 dólares? 200. ¿200 también? 200. Si me salió todo el mundo aquí. Bueno, 230 mejor, sí, ¿no? ¿Cómo es? 230 o 250. ¡Cucha! ¿Cómo es? 250. ¿50? 250. ¿250? ¿Mejor? Pero me va a ganar, Proctor. Aquí todo el mundo quiere hacer lo que le va a ganar con nosotros. ¿Quiere 250? Si gana, que le demos de qué 250. 205. 205 pesos. Ahí está, ya subimos. 210. Mira, mi amigo, dale. Ok. A la cuenta de tres. A la una. Si gana. A las dos. Y a las tres. Vamos allá. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. No. Medio carro por fuera. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Esto es Puerto Rico. Gana los sábados. Puerto Rico. Gana el DJ. Bueno. Ya. Gracias. No. No.